Diego Roche, el carter urbano, voy en stop De la que conozco tú eres la más dura Me sube la tensión y la temperatura Me tienes acatado, baby, tu cintura Me pides que te la haga otra vez Siéntate tranquila, jeba, yo te doy trabajo Siempre lo mismo, arriba y abajo Yo tengo la respuesta a tu por qué Si me buscas yo te lo voy a hacer saber Yo la conocí bailando Mi piel se eriza al rozarme con tu piel Lo que empezamos es que vamos Si me lo pides lo hacemos otra vez Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces Una vez la rechacé y dice que no era pa' tanto Lo malo a ti te gusta, yo sé que a ti te encanto Ella siempre es ready con sus lencerías en blanco Esta atenta suena al móvil, sabe que la estoy llamando Vámonos esta noche, hagámoslo, nena Tiene oportunidad pero se va Sabes que yo siempre estuve a tus pies Ahora el mundo al revés Eres tú la que suplica, bebé Te la conocí bailando Mi piel ceriza al rozarme con tu piel Lo que empezamos acabamos Si me lo pides lo hacemos otra vez Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces A ti así te gusta, vienes indicando Que quieres ir conmigo, hágalo de la mano Pa' dormir juntito, creo que es temprano Demuéstrame que tú me quieres y arreglamo Sabes, te llaman rompecorazones Por todo aquello lo que jodiste Creía que lo nuestro era diferente Pero ya está bien, eso se acabó Si quieres volver todo arreglalo Sabes que solo hay una dirección Yo la conocí bailando Mi piel ceriza al rozarme con tu piel Lo que empezamos acabamos Si me lo pides lo hacemos otra vez Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces Atrévete, vi como calle 13 Ya lo hiciste muchas otras veces Tú estás interesada, beba, a que yo te besé Porque de acción últimamente tú careces De la que conozco tú eres la más dura Me suben la tensión y la temperatura Me tienes acá atrás, baby, tu cintura Me pides que te la haga otra vez Tienes día por eso «Tienes día» Por eso te lo jugando Te��가 la steak Gracias por ver el video